Hola amigos, hoy quiero hablar de la inseguridad, de ese miedo que a veces tenemos que no somos lo suficientemente buenos o que no lograremos aquello que nos proponemos. Y es precisamente ese pensamiento, el obstáculo mental que nos prohíbe o nos limita y no nos deja alcanzar nuestros sueños. El miedo nos hace paralizarnos y a veces autosabotearnos porque cuando sabes que mereces la grandeza aceptas la grandeza de la vida. Muchas veces no nos damos cuenta como a nivel inconsciente nos estamos haciendo daño. En vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás, perdemos oportunidades, no nos atrevemos a ir por eso que deseamos. Y es importante saber lo que queremos porque es la única manera de tomar acción, por lo menos luchar por lo que queremos. Es lo que estamos haciendo hoy lo que va a determinar cómo será nuestra vida en 5, en 10 años más. Cuando tú, adentro de ti, sabes que a pesar de los obstáculos, de las puertas cerradas, de los corazones rotos, de las experiencias que no fueron lo que tú creías, vas a lograr aquello que sueñas, aquello que quieres. Es como tener una roca en bruto que tú le vas dando la forma y se va convirtiendo en una piedra preciosa. Y algún día todos vamos a poder admirar esa piedra preciosa que eres tú. Pero si no crees en ti, en que tú puedes, en que tú lo mereces, en que tú eres la fuerza más grande de tu propia vida, la montaña que se te presente te va a parecer enorme. Cualquier cosa te va a asustar. Y de una manera inconsciente comenzamos a actuar en contra de nosotros mismos, en contra de lo que creemos y en contra de lo que amamos. Y es por eso que mucha gente fracasa en la vida y se quedan en una zona de confort, según esto muy segura, pero cada vez más lejos de una vida plena de lo que quieren. Porque ojo, la energía depresiva, el enojo, el rencor, el miedo, también son muy densos y muy fuertes y se necesita la misma cantidad de energía negativa para no hacer nada que de energía positiva para hacerlo. Vas a encontrar mucha gente que al pasar de los años, su vida está llena de si hubiera, por qué no lo hice, por qué no me atreví, por qué no acepté ese trabajo, por qué no renuncié a ese otro trabajo, por qué dejé ir ese amor, por qué no me di la oportunidad, por qué no me aventé. Y es porque estaban en esa zona de confort que cada vez nos crea más inseguridad, porque tanto más cómodos estamos, menos nos queremos salir de ahí. Decimos, no, pues si esto no está tan malo, ¿verdad? No hago nada, mi vida es igual, el lunes es igual que el martes, el martes es igual que el miércoles. Nos ponemos muchas cosas en la cabeza para no lograr nada, porque nos da terror el fracaso, el rechazo. Y yo les voy a decir algo, a mí personalmente me han rechazado muchas veces, me han tirado puertas en las narices. Yo voy como el gorra si me aviento y pido oportunidades y toco puerta y soy todo corazón. Y no siempre mis proyectos o mis ideas o lo que yo quiero es aceptado de una manera positiva, pero sin embargo, no me detengo, sigo hacia adelante y sé que si esta puerta se me cerró, se me tiene que abrir esa. Y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y si tú no te subes a mi barco, si tú no crees en mí, bueno, pues lo voy a hacer yo sola. Pero los proyectos no se paran. La mayoría de la gente, cuando las cosas se ponen complicadas y en todos los aspectos, profesional, emocional, amoroso, en todas las áreas de la vida, la gente aborta lo que está haciendo. Le da miedo, dice, no, esto ya está muy complicado, esto me está superando, esto me está haciendo sentir o esto me está haciendo sentirme mal porque me están diciendo que no, que no soy suficientemente bueno o buena para lo que voy a hacer. Y la verdad, el 50% de todo lo que sí sucede en la vida es perseverancia. La vida son pequeños éxitos. No es un gran éxito, o por lo menos para mí nunca ha sido un gran éxito, sino es esa lucha constante, ese desafío, ese abrir tu corazón, ese entregarte completamente, ese creer en tu proyecto, ese apasionarte. Y eso es lo que le da significado a tu existencia. Y también llegamos a sentir miedo de las emociones que estamos viviendo y creemos que es malo sentir emociones. Creemos que es malo el amor, creemos que es malo estar muy obsesionados con un proyecto que tenemos y llorar y sufrir y sentarnos en la tarde con una taza de té de tila a ver lo que callamos las mujeres llorando por aquello que nos sucedió. Y es lo más lindo del mundo porque así como no le tenemos miedo a la risa, no le debemos de tener miedo a las lágrimas ni a las emociones. Y sí se vale, sí se vale que una tarde te sientes, te quejes, digas por qué mi vida es así, por qué a mí las cosas no me salen, por qué mi proyecto está truncado, por qué mi novio me dejó, por qué, por qué, por qué, por qué está muy bien. Pero después de eso tienes que salir y decir suficiente, ya no me voy a quedar cinco tardes porque esas cinco tardes son mías y esas cinco tardes, toda esa energía de dolor, de sufrimiento, de fracaso, la voy a convertir en energía positiva y voy a comenzar a concentrarme en mí. Pero es momento de comenzar a convertir toda esa energía negra, oscura, dolorosa, en energía que nos eleva, en fuerza que nos hace mejores y que nos hace volver a soñar. Es bueno de repente pensar cómo fue mi infancia, porque esto no es pelearnos con los papás. A veces ver a nuestra familia objetivamente lo podemos pensar como una traición. Oh, mi papá y mi mamá son perfectos, mis hermanos son perfectos, pero no es así. Nuestros padres también tuvieron que aprender sobre la marcha, cometieron muchos aciertos, pero también equivocaciones. Si tú creciste en una familia que te decían que no lo ibas a lograr, que se burlaban de ti, que no tomaban en serio tus sueños, o muy rígida, con reglas muy asfixiantes, el deber, lo que debe de ser, sí y no, todo cuadrado, pues probablemente tú de grande tiendes a repetir eso. Y quizás eso ya no sirve para lo que tú quieres. A los padres se les honra, a los padres se les respeta, a los padres se les ama. Y tomamos todo lo bueno que nos dejaron ellos en la vida, pero también tenemos una cabecita para pensar y decir, bueno, es otra época, esto a mí ya no me está funcionando, tengo que seguir adelante, tengo que cambiar mi rumbo. Quizás todo mundo en mi familia son abogados, pero yo quiero ser bailarina, ¿verdad? Y se vale. Verdaderamente muchas de las cosas que sentimos las estamos creando aquí, nos estamos saboteando, como dije antes, y no somos tan malos como pensamos. Pero otra cosa, no es importante ser el número uno, no tienes que ser el mejor bailarín, el mejor pianista, el mejor en matemáticas, el mejor chef. Hay gente que, pues no es el mejor y llegan muy alto, porque tienen ese fuego, ese empuje, ese me levanto de donde sea y voy a volar y voy a lograr mis sueños y voy a salir adelante. Nadie, el día que dejemos nuestro cuerpo en la tierra, nuestra alma, suba. Nos va a dar las gracias por no haber participado en la vida. Nadie nos va a dar las gracias por habernos quedado sentados sin probar, sin hacer nada, sin correr por nuestros sueños, sin amar profundamente, sin vivir las cosas que ansiabas vivir. La vida no es igual para todos y no hay una receta como vivirla. La gente cree que si haces esto y esto y esto y esto y estás haciendo lo correcto, te va a ir bien. Luego cuando les va mal, dicen, pero si estoy haciendo todo lo correcto, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no logro mis cosas? ¿Por qué vivo en el desamor? ¿Por qué no tengo lo que yo quiero? Porque no es así. La vida es personal, es una experiencia individual en la cual tenemos que ver quiénes somos, aceptarnos, aceptarnos como somos porque probablemente aquello que te parece raro en ti es aquello que es extraordinario y maravilloso. Yo por ejemplo tengo una personalidad muy extrovertida, muy relajienta. No soy así muy convencional a veces en mi forma de ser. Y eso que yo a veces decía, ay, pero ¿por qué no me quedé calladita y hablé como perico? ¿Por qué no estuve sentada y me reía carcajadas? Es lo que ha hecho que Anastasia sea Anastasia. Que Anastasia se pare frente a una cámara, abra su corazón y les transmita lo que con honestidad y amor yo quiero decirles en ese momento. Y no tenemos que imitar a nadie. La vida de nadie es perfecta. Se llama vida. Y por estar aquí todos tenemos que equivocarnos, tenemos que aprender, tenemos que luchar, tenemos que sopesar muchas piedras, muchos problemas para llegar a un determinado lugar. No dejes de soñar, de verdad, no dejes de soñar. Mira hacia adentro, ve dónde está tu inseguridad, qué es lo que te da miedo. Si el miedo que tú sientes es salir de tu zona de confort, pregúntate cuáles son los beneficios de estar ahí. Que ves a todos hacer cosas y tú estás como mirando así desde atrás, cuándo me va a tocar a mí. Si es eso lo que tú quieres de tu vida, adelante, se vale. Pero tienes que estar consciente que tú mismo te estás saboteando, que tú mismo te estás impidiendo crecer. Checa también qué te dijeron cuando eras pequeño. Si te dijeron que no podías, pudieron haber sido familiares, pudo haber sido un maestro. Cualquier cosa, cualquier persona que te haya buleado, que te decían en la secundaria o en la primaria, que tenías orejas de dumbo, lo que sea. Tú te la creíste. Y entonces date cuenta que nadie puede determinar quién eres tú. Y lo mucho que vales. Nadie te lo puede decir. Porque alguien te diga, oye, qué feo tu pelo, o eres un idiota, o qué feo bailas. Eso no determina nada. Es una opinión externa seguramente de una persona tan insegura e insignificante que tiene que criticar a los demás para subirse él o ella. La gente que critica, que se burla, no son gente valiosa, no son gente con la que yo quisiera estar. Entonces sus comentarios para mí no existen. Creer en ti es honrar a Dios. Creer en ti es darte cuenta que tú no estás en esta tierra nada más porque sí, que eres perfecto. Si estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, quiere decir que en nosotros existe, y no hablando desde el ego, sino hablando desde lo espiritual, una perfección. Que cuando vamos hacia adentro y empezamos a rascar todo aquello adentro de nosotros y empezamos a conocernos mejor y darnos cuenta por qué estamos actuando de tal manera. Y no solamente darnos cuenta por qué estamos actuando de tal manera, sino remediarlo. Darle la vuelta a eso. Cosas extraordinarias comienzan a pasar en nuestra vida. Nos quitamos una piedra encima. Y más que tener miedo e inseguridad, comenzamos a respirar y a vivir de otra manera. Y cosas mágicas comienzan a pasar. Porque entonces la fuerza mayor está en nosotros. Comenzamos a creer en nosotros. Comenzamos a querernos. Porque si no nos queremos nosotros, ¿cómo podemos querer a otra persona? Si no sentimos bonito aquí en nuestro corazón, ¿cómo podemos hacer sentir bonito a otra persona? Por eso para mí es tan importante darnos un stop en la vida, ir hacia adentro y preguntarnos por qué estoy aquí. Muchas gracias amigos por estar conmigo en esta pequeña reflexión. Los amo muchísimo, infinito. Gracias por seguirme en mis redes sociales. Gracias por suscribirse a mi canal. Que Dios me los bendiga siempre, todos los días, en cada paso que dan. me empiezo a congelar. Tómame otra vez a ver si yo te pudiera hacer volver y estar aquí. Vuelve a sentir mi boca que te sacia bien.